Another empty bottle takes a life Tóxicos, ya probé a irme lejos Vuelvo por mi perro, si es por ti estoy preso Cumpliendo condena por no saber decir no Narrando las penas que otros obvian en su blog Hey, kid, alzo mi martillo que es de locos Herrero loco, notando el trance cuando invoco Tropas de palabras aladas a las que doto De voz y voto, que ocurre cuando el folio toco Empiezo a enlazar ideas, horas en tu mundo Varias vidas en apnea para dar luz al perenudio Imagina lo que invierto para sonar como quiero Me debo al verso, diez universos en mi juego Soy fuego, montañas escupiendo lo que entrego Lo haría fresco, pero es que así moldeo el hierro Bombos y cajas que retumban en el cielo La gibris llegó, ahora invéntate algún pero Porque no necesito que me indiques el sendero Mi cabeza no avispero, ten las mieles que surgieron Diosas que huyeron por, nunca lo sabremos Echar de menos, tranquilo sé vivir con ello Pero fuck you, Helios La noche en mi interior, los destellos ardiendo Estoy escupiéndolo con el rencor que consigue Que no olvide lo que hiciste, si apareciste No volverías a hacer cabrón Y vi grandes bombas incandescentes que venían hacia mí Y para esquivarlas, me escondí tras la cresta El borde del tráter Para que pasaran volando por encima Bombas enormes de lava incandescente Que salían probablemente a una temperatura de unos mil grados No volverías a hacer cabrón Muchas gracias Adiós Adiós Soy de mi En erupción Esta caja de sorpresas lee las señales y te dice a lo que te enfrentas. Pero a los volcanes no les importa mucho la nueva tecnología. Aún sabiendo que se aproxima, no se puede hacer mucho por detener un río de roca fundida. O sí.